Fundamentalmente nos movilizamos un conjunto de organizaciones con el objetivo de repudiar la visita del grupo de lobistas de los fondos buitres que están acá hospedados, trabajando para argumentar la posición de aquellos sectores económicos que compraron a un precio vil bonos de la deuda argentina y hoy quieren por su propia especulación, por su propia codicia poner de rodillas al conjunto del pueblo argentino cobrando con una gran rentabilidad lo que ellos compraron a precio vil. Repudio el pueblo argentino ante la situación y el reclamo de los fondos buitres, venimos en una sociedad que hace 10 años que viene creciendo, una sociedad que viene reestructurando la deuda dos veces, que el 92% de los bonos de la deuda fueron reestructurados por un solo 8% y el fallo de juez Griesa, estamos al borde de un default político. Lamentablemente nosotros tenemos que salir a la calle para apoyar a este gobierno, para apoyar las medidas del ministro Kicillof, para apoyar las medidas del gobierno argentino en sentarse a negociar, porque el pueblo argentino y la soberanía política y económica no puede estar subsugada a la asesión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y al 8% de los bonos que no entraron en la deuda. El mensaje que se quiere dar es que no, no y no, de ninguna manera vamos a dejar que avancen, no queremos que apoyen de ninguna manera y que hagan lobby con el tema de los fondos buitres. Los fondos buitres es un gran mamarracho jurídico para tratar de quedarse con la Argentina totalmente endeudada, vienen por nuestros recursos, vienen por nuestro petróleo, vienen por nuestras aguas. No existe a nivel jurídico en ningún país del mundo que cuando la mayoría de los acreedores, en su mayor porcentaje, han renegociado y acordado nuevos pagos, digamos, que otros acreedores en forma minoritaria, digamos, puedan arreglar nuevas condiciones, digamos, siempre se respeta las condiciones ya arregladas por la mayoría y esto existe inclusive en Estados Unidos.